Con el ánimo de divulgar la ciencia, un científico de la Universidad de Granada ha creado un juego de cartas que explica los experimentos de Mendel. Una mezcla entre el continental y el tradicional juego de las familias dan como resultado Mendelius. Un juego absolutamente para todos los públicos. Está muy enfocado a quizás a alumnos de secundaria que son los primeros que tienen contacto con la genética y los principios de la herencia, pero por supuesto está hecho de una manera que sea divertido y que las reglas sean fáciles de entender. Jugar es sencillo y comprender las leyes de Mendel también. La primera ronda consistiría en cruzar dos razas puras, que en este caso podría ser un padre blanco con una madre roja y predecir su descendencia. Su descendencia sería en este caso un hijo híbrido. Esto no es ni más ni menos que la primera ley de Mendel o se basa en la primera ley de Mendel. A medida que avanzan las rondas el juego se complica, igual que pasó con los famosos guisantes. Luego, por ejemplo, en algunas de las rondas más avanzadas la cosa empieza a complicarse y ya una de las rondas nos pide que hagamos cruzamientos entre híbridos. Mendel demostró que de este cruzamiento no solo salen hijos híbridos, sino que salen hijos que también tienen caracteres distintos a los de los padres. Gracias a este juego podemos ver que estos caracteres provienen de los abuelos y podemos comprender la mecánica de cómo esos ales lo han ido pasando de generación en generación. Una contribución a la ciencia y al conocimiento que da explicación a qué ocurre en cada familia.